Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a recibir con un fuerte aplauso, por favor. Gracias por ver el video. Che, mirá, dice, en la segunda fila hay un señor durmiendo y para eso me despertó. Bueno, hoy vamos a hablar de cuatro reglas, las cuatro reglas alimentarias de la salud. Según el filósofo Schopenhauer, la salud no lo es todo, pero sin ella todo lo demás es nada. La salud es lo más importante en nuestra vida y como la libertad solo la valoramos cuando la perdemos. A propósito, todo lo que he escuchado antes y siempre en el afán de volcar lo bueno que tenemos hacia lo demás, yo digo que todos los caminos son buenos, todas las formas son buenas. Pero yo creía que el valor máximo para mí era la salud. Después descubrí que no, que había otro que es más importante y es la libertad. Entonces, ¿cuál es mi misión? La de informar y luego que cada uno elija ejerciendo su libertad. Y yo lo que pretendo es llevarme bien con todos, con el que fuma, con el que toma, con todo el mundo. Pero sí tiene que estar informado porque muchos dicen, ah, si yo hubiera sabido esto, no hubiera comido esos errores, no cometido esos errores. Entonces, vamos a hacer un análisis de la alimentación antinatural que lleva a la mayoría de la gente por falta de información, de una manera educativa. ¿Qué es educativa? Sacar lo bueno que tenemos dentro, ¿no? No polémica para empezar a discutir entre nosotros. En esta Unión Vegetariana Argentina estoy, porque acá no se pone hincapié en la diferencia, sino en las coincidencias. Yo formaba parte de un grupo de Rosario, que la sigla era Denim. Defensa y enseñanza del naturismo integral moderno. Pero nosotros pensamos que no había de qué defenderse. Entonces cambiamos la D por difusión. Difusión y enseñanza del naturismo integral moderno. El doctor Robert McCarrison descubrió la salud natural en el pueblo de Unza. No hay caries, enfermedades cardiovasculares, cáncer. La alimentación natural, por lo tanto, produce salud natural. Pero también hay enfermedades por carencia. Es importante tener en cuenta esto. Había un médico en la isla de Java que controlaba ahí la población carcelaria, ¿no? Y ahí tenían una huerta donde cultivaban los vegetales necesarios para la alimentación. Tenían también gallinas. Y un día viene el encargado de controlar esto y dice, doctor, dice, mire, las gallinas no pueden mantenerse paradas, están todas tiradas por el suelo. Pero, ¿hiciste algún cambio en la alimentación? No, dice, fui a comprar arroz integral, no había y compré arroz blanco. Miren la diferencia que hay, ¿no? Por faltar una pequeña vitamina, las vitaminas se necesitan por miligramos, pero cuando faltan producen este efecto. ¿Y qué era lo que luego se descubrió? Que era la falta de la vitamina B1. Hay otros casos, de los primeros, el escorbuto, de los marinos que hacían largos viajes y tenían hemorragias muy grandes. Pero algunos que llevaban repollo fermentado, chucru, algunas frutas, limones, no adquirían esta enfermedad. Y luego se supo que era lo que faltaba era la vitamina C. Bueno, hay más casos, pero vamos a continuar con el tema que nos ocupa. Lo que ocurre es que hay, vivimos en una sociedad de consumo, hay muchos intereses creados, industrias que fabrican alimentos desnaturalizados, azúcar blanca, harina blanca, arroz blanco, féculas, vidas alcohólicas y gaseosas, y en general alimentos envasados. Estas industrias químico-farmacéuticas llevan a la automedicación. Habrán notado cómo por televisión se aconsejan remedios para eliminar la frema, remedios para evitar la acidez de estómago, de todo tipo, ¿no es cierto? Y me contaba un profesional que dice, dentro de poco los médicos no vamos a hacer falta, porque acá están enseñando cómo se curan todas las enfermedades, haciendo automedicación. Y es entonces un círculo vicioso que se produce. Mala alimentación, enfermedad, medicación. Volvemos otra vez, continuamos con la mala alimentación, enfermedad, medicación. Es un círculo vicioso que hay que cortar reformando la alimentación. Por eso los veganos y naturistas proponemos un cambio importante, ¿no? No solamente en la parte referida a la carne, sino también en abandonar vicios, ¿no? Como el tabaco y el alcohol. A veces me consultan algunas personas y me dicen, ¿puedo tomar alguna bebida alcohólica? O sea, sí, si no le importa perder algunas neuronas, porque el alcohol me va matando directamente las neuronas de mi cerebro. Son tan importantes. Las vamos perdiendo de a poco y luego, cuando llegamos a 80, 90 años, perdimos la memoria. En los geriátricos se pueden ver estos dramas. Y así de a poquito se va perdiendo eso tan valioso que es la memoria. También, en cuanto al comer carne. Al comer carne, la carne me deja ácido. Los ácidos hay que contrarrestarlos con elementos alcalinos y el cuerpo saca calcio de los huesos. Y voy perdiendo de a poquito el calcio de mi cuerpo, de mis huesos. Y luego, también así, cuando llega una edad avanzada, tengo los huesos todos porosos. Por eso, vamos a dar, como dije antes, también el tabaco, porque no me deja llegar la sangre al cerebro. De una manera indirecta, también me hace perder neuronas. Además de la alimentación, hay algo muy importante que tener en cuenta, que es el ejercicio o trabajo, el trabajo físico. Lo menos que se puede hacer es caminar. Yo empiezo aconsejándole a la gente caminar 10 minutos seguidos, tres veces por día, y luego media hora al aire libre. Es lo menos esto que se puede hacer, porque de esa manera también llevamos sangre al cerebro. Al caminar, abastecemos todas las células, eso es tan importante que es el oxígeno. La alimentación es el más importante factor de salud o enfermedad. Por eso, vamos a exponer las cuatro reglas de la salud, que son, la número uno, alimentos vivos y vitalizantes. La dos, alimentos fermentativos y no putrefactivos. La tres, alimentos mayormente alcalinizantes. Y la cuatro, alimentos en conjunto no concentrados, vale decir, ricos en fibras vegetales. La regla número uno de alimentos vivos y vitalizantes. Es muy importante para esto también, los cultivos orgánicos que están realizando ahora, ¿no? Porque la savia pura de las plantas va a producir sangre pura en nosotros. Y la vida del hombre y de los animales depende de las plantas. Los alimentos crudos, los alimentos crudos, verduras, hortalizas, frutas crudas, jugos de las mismas, conservan la energía pura del sol. Un sanatorio creado por el famoso médico naturista, que continúan ahora los hijos, trataba todas las enfermedades y las tratan ahora con alimentos crudos. Y Virger Benet publicó un libro con el título Alimentos Solares. Por lo tanto, conviene evitar todos los alimentos que se cocinan demasiado, todos los alimentos envasados. Una frase que decía Virger Benet es, ni un día sino unas hojas verdes. Las hojas verdes es alimento completo. La vaca forma su esqueleto con las hojas verdes. También el hierro. Pero también hablan de difundir. Y a veces la gente dice, sí, pero si yo dejo la carne, ¿dónde saco la proteína? Es lo primero que tenemos que conocer para responder a esa pregunta. Tenemos en todos los alimentos proteínas, hasta en la sandía, que es casi pura agua, hay un 2%, en la fruta 2%, en el arroz integral, otro salario 8%, se van sumando. Pero si queremos proteínas concentradas, tenemos en las nueces, las almendras, las avellanas, todo ese tipo de frutas que contienen el mejor aceite para el organismo. Pero la fuente más barata es, o son los porotos, los garbanzos, las lentejas, las arvejas, las habas, por ejemplo, las hojas, a menos que sea no transgénica. Bueno, ahí tenemos un 18% de proteína y la carne 20%, así que se pueden reemplazar no más bien. Bueno, también la anemia, pero no me voy a volver anémico. Bueno, también para la anemia, las hojas verdes también, hay un jugo crudo que yo le aconsejo a la gente, que se hace con media remolacha, zanahoria, hojas de acelga que tienen más hierro que la espinaca, un poco de perejil, se licúa todo eso y manzana. Y la gente toma ese licuado y el que no quiere tomar ese licuado lo cuela. Y está incorporando hierro asimilable y también lo complementa con almendras y entonces no va a caer en anemia y si la tiene la va a corregir. Bueno, la regla número dos, alimentos fermentativos y no putrefactivos. Las verduras, hortalizas, frutas, etcétera, los cereales integrales, fermentan y no se pudren. Y ahí se forma la flora fermentativa natural. Que esa flora aprovecha la parte de las fibras vegetales que nosotros no podemos asimilar y nos fabrica vitaminas. La A, la D, la E, la K y todas las del complejo B. Por eso, personas que han tomado antibióticos, patillas anticonceptivas, se vuelven anémicos y es porque esa bacteria que fabrica la vitamina B12 ha sido destruida. También nos favorecen la absorción de aminoácidos. Y las carnes de vaca, de pollo, pescado, de cualquier clase, aumentan la putrefacción y las toxinas que producen son las que nos enferman. Según el doctor Kellos, un gramo de cualquier tipo de carne deja de 60 a 180 millones de microbios putrefactivos. Entonces, la alimentación decide qué tipo de flora voy a tener. Si voy a tener la flora fermentativa o la flora putrefactiva. Y en cuanto al tema de la carne, sabemos que es muy adictiva la carne. Toda esta información que damos, luego cada uno va eligiendo. Pero ahora saben y van a saber todos los problemas que trae el consumo de alimentos. Bueno, la regla número tres es alimentos mayormente alcalinizantes. La sangre, la linfa, el líquido que baña la célula y el cerebro, conviene que sea alcalino. En la sangre, un pH de 7,35. Imaginemos una línea horizontal y uno, dos, tres, cuatro, siete, cuando llamo a siete, el punto neutro. Un poquito más de siete es alcalino, que es lo que conviene a la salud. Y luego la carne nos deja ácido úrico, principalmente fosfórico, sulfúrico, etcétera, por la gran cantidad de proteínas que contiene. También se producen caries dentales, por eso se les llama ladrones de minerales del organismo. Según el doctor Verge, el 85% de nuestra alimentación debe ser alcalina. La regla número cuatro, alimentos en conjunto no concentrados o ricos en fibras vegetales. Tenemos más o menos de ocho a nueve metros de intestino. Cinco de intestino delgado, donde se absorben las sustancias nutritivas. Y luego más o menos un metro ochenta de intestino grueso. Entonces, se necesitan alimentos ricos en fibra, porque las fibras absorben agua y ese es el estimulante natural del intestino. Es muy importante, según la regla de Hipócrates, de dos a cuatro evacuaciones por día. Porque en la parte inferior del recto salen unas venas, las hemorroidales inferiores, y van directamente a la sangre. Es como tener ahí un supositorio tóxico, que nos va intoxicando de a poco. Entonces, esta regla se cumple con la alimentación vegetariana o, como dijimos antes, por lo menos tenerlo en la mente. Había un maestro que decía que uno puede ser vegetariano comiendo carne. ¿Por qué? Porque tiene en la mente ya pasar definitivamente el régimen vegetariano. Pero queremos hablar un poquito de lo que es nuestro segundo cerebro. Segundo cerebro se encuentra en el intestino grueso o colon, que alberga unos 100 billones de bacterias, una unidad seguida de 14 ceros. Las paredes intestinales poseen una extensa red de neuronas, idénticas a las cerebrales. Junto con la flora intestinal, constituyen nuestro segundo cerebro. La flora más las neuronas. Estas neuronas producen el 95% de la serotonina y el 50% de la dopamina. Sustancias neurotransmisoras que cumplen importantes funciones. La serotonina, hormona del bienestar, regula el apetito, sexo, sueño, emociones. La dopamina estimula el movimiento intestinal. Y junto con la serotonina, regulan el estado de ánimo y ayudan a superar el estrés y la ansiedad. Y dan una sensación de calma y bienestar. Nuestro segundo cerebro o cerebro intestinal se comunica y comparte emociones con el cerebro craneal. Y este también interviene en la digestión y en todas las funciones del aparato digestivo. La salud física, mental y emocional depende de la salud del intestino. Por ello, para que nuestro segundo cerebro funcione correctamente, hay que favorecer la formación y mantenimiento de la flora intestinal benéfica mediante los alimentos que integran el régimen naturista, vegetariano o vegano. Y estos alimentos, llamados prebióticos, pues sus fibras vegetales sirven de alimento para las bacterias benéficas que constituyen el 80% del sistema inmunitario. Así que la mayor parte del sistema inmunitario lo tenemos en el intestino, que nos defiende contra todas las enfermedades y asegura nuestra salud. Bueno, más o menos acá les quiero decir que muchas enfermedades neurológicas como depresión, autismo, déficit de atención y otras, se están tratando, mejorando la salud del intestino mediante una alimentación adecuada. Bueno, si alguno quedó despierto, puedo contestar a... Primero un fuerte... Algunas preguntas. Doctor, muchas gracias. El doctor no es coqueto y nos va a decir su edad, que sigue atendiendo todavía. ¿Cuál edad tiene, doctor? ¿Cómo? ¿Cuál es su edad? 88 años. Bueno, sigue atendiendo el doctor. Bueno. Bien. Pienso llegar a los 100 años, pero en plenitud física, mental y espiritual. Y toca el bandoneón, ¿no? Y si tengo ganas, 120. Toca el bandoneón también, ¿no? Sí, sí. Es otro de mis amores. La huerta, que tengo una huerta propia en casa, para tratar de producir los alimentos que consumo. Y también otro amor es el bandoneón. Para los que no saben, el que quiera comprar un libro del doctor, son libros que son realmente imprescindibles en cualquier biblioteca, porque son libros que hablan de curarse con frutas. Imaginen en nuestra cultura donde tenemos farmacia, o sea, donde todo se resuelve con ir a la droga, ¿no? El doctor cura, tiene un catálogo de enfermedades, y las curas, ¿con qué frutas se utiliza? Así que, y como el doctor Esteve también publica siempre en su sitio, la farmacia, ¿no? Se ve una verdulería gigantesca llena de frutas y verduras exuberantes, y arriba dice farmacia. ¿Quién quiere preguntarle al doctor? Que no sea muy difícil. ¿Qué opina de los alimentos fermentados? Por ejemplo, el kéfiro, o sea, fermentados, pero sobre cosas vegetales. Sí, sí. Los productos fermentados tipo yogur, que son vacilos, que no son los de la flora normal intestinal. Por eso aconsejan no consumirlos continuamente, sino discontinuamente, porque no es la flora normal. Pero sí ayudan. Uno de los primeros que aconsejaba esto era Menznikov, porque trataba de mejorar la flora intestinal. Pero tenemos los medios de poderla cambiando. También el chucrut es aconsejable. La espirulina también dentro de los probióticos, que se llaman. Pero los prebióticos son todos las hortalizas, las frutas crudas, toda la variedad de frutas, ¿no? Nosotros somos partidarios de 50% cocido, 50% crudo. Porque el organismo está desadaptado para hacer un alimento, una alimentación completamente cruda. Pero siempre sobre la base de una alimentación alcalina. ¿Cuáles son los alimentos alcalinos? Papa, camote, mandioca, que son los que nos van a dar calor y energía. Frutas dulces, verduras y hortalizas, ensaladas, que no falte nunca la enfadada cruda. Eso, la base. Luego tenemos el arroz integral, uno de los grandes alimentos, además de lo que cité antes, y otros cereales que se pueden agregar, porque la gente dice, ¿y ustedes qué van a comer? Pero tenemos una gran variedad y también una manera de conquistar a la gente es por medio de alimentos ricos, bien preparados. ¿Qué es lo que da gusto a una milanesa? El ajo, el perejil, todos esos condimentos que le agregamos. Nosotros tenemos milanesas de berenjena, milanesas de zapallitos, etc. En el libro La Cocina de la Salud hay muchísimas recetas de alimentos que tienen buen sabor. Es muy importante eso para poder producir un cambio. Y como siempre, lo dije antes, informar y luego que cada cual elija. Pero es muy importante el trabajo que podemos hacer porque hay muchas personas que tienen problemas de salud. Entiendo a muchas personas jóvenes que vienen justamente para no alimentarse de aquello que alguna vez tuvo vida y lo perdió con dolor. Pero otros vienen por salud. Por decir, todos los caminos son buenos para poder hacer el cambio. Pero hay que cambiar de alimentación porque se ignora que muchas enfermedades demoran mucho tiempo. Un infarto cardíaco, un derrama cerebral. Son de hasta 20 años, 30 años también, que la arteria de a poco se va obstruyendo hasta que al final ya está casi obstruido del todo. Ahí fumó un cigarrillo, tomó un poco de frío, se emocionó y bueno, y ya está el derrama cerebral o está el infarto. Y el cáncer de 7 a 40 años. Entonces, empieza de una célula, de otra célula. Por eso es que conviene lo más rápido posible adoptar el régimen vegetariano, vegano, vegetariano, como quieras llamarse. Estábamos comentando con un amigo antes que tiene una hija de pocos años que no conoció la enfermedad de la infancia. Pero habíamos conocido a otra hija de padre vegetariano que tiene 22 años y no había conocido la enfermedad. Porque todas las enfermedades llamadas de la infancia son impurezas de la sangre que salen a través de la piel. Hola, ¿cómo está? Quería consultar sobre la vitamina B12, ¿qué recomienda? Yo soy vegetariana desde el vientre, supuestamente, y he probado carne, pero de mis abuelos cuando tenía 14 años, pero desde los 14 hasta mis 35, no, nada, hace 3 años que soy vegana. No tuve ningún problema, pero bueno, justamente voy a hacer un chequeo para ver cómo estoy de la B12. ¿La B12? Si me sugieran. Sí, la tenemos en las hojas verdes, en las algas marinas, en la levadura, pero también hay algo que me estoy acordando, que lo tomé de Delio Estevez, de una charla de él, que había un amigo que me las mandaba por correo, y que dice así, el ácido fólico de las hojas verdes, se llama factor extrínseco, que viene de afuera, se une a una secreción del estómago, llamada factor intrínseco, y se unen esos dos factores, y se forma la vitamina B12, más una flora fermentativa, y tenemos asegurado que vamos a tener buenos glóbulos o ronjos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Le quería hacer una consultita respecto a las frutas. El tema de lo cítrico, de la naranja, yo no sé si es algo subjetivo, o he escuchado que se tiene que comer separado, y no a la noche, el tema de la naranja, dice que es más efectivo a la mañana. Sí. ¿Es verdad? ¿Mentira? ¿Un mito como es? Entonces, yo aconsejo comer las frutas antes de las comidas, y durante las comidas, tratar de tomar lo menos posible de líquido, para no diluir la fuerza de los jugos digestivos del estómago. Por ejemplo, ¿por qué a veces dicen, no, la sandía me cayó mal, porque se combinó con vino? No, lo que pasa es que esa cantidad de agua que tiene la sandía perturbó toda la digestión. Por eso, sandía, melón, o cualquier otra fruta, antes de comer. Uno viene de la calle con calor en esta época, ¿no? Y lo primero que tiene que hacer es calmar la sed. Pero podemos calmar la sed, no con agua, como dicen, tres litros de agua por día, que fatiga el riñón y no aporta nada, ¿no? En cambio, con agua fisiológica, que es la de las frutas. Entonces, saciamos la sed con sandía, o con melón, o jugo de naranja, o mandarina, frutas jugosas, ¿no? Y luego, durante la comida, como dije, no tomar líquido, y puedo tomar líquido de nuevo después de dos horas, o entre comida. Esa es la forma más correcta. Según algunos autores, la manzana es la única fruta que se podía comer después de las comidas. Después también está la ensalada de frutas, ¿no? que nosotros aconsejamos en el desayuno. Es banana, manzana, naranja, y podemos agregarle alguna otra más. Porque dice, ¿cómo desayuna usted? Yo tomo mate a la mañana. Bueno, primero la ensalada de fruta y después el mate. Y otra, puede ser fruta cocida en compota. manzana, pera, sirve la seca, por ejemplo, y después el mate, siguiendo la costumbre de la gente, ¿no? Allá, bien, voy, voy. Sí, sí, sí. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Bueno, yo me dedico al yoga, toda mi vida he enseñado yoga. Ahora, en los cursos de talleres de alimentación que surgen, alguna alumna con problemas de colitis ulcerosa, como usted mencionó antes, las berenjenas, por ejemplo, el tema es cuando me preguntan si pueden comer la semillita de la berenjena o cualquier otra semilla que surja de una fruta y no sé qué contestarle, porque este tema es muy delicado colitis ulcerosa. Si me puede guiar un poco con los alimentos, por favor. Sí, en ese caso necesita un tratamiento especial o de un tipo especial de dieta también, que es la dieta blanda, ¿no? Por eso semillas trituradas, todo eso que pueda ser celulosa dura o fibras vegetales duras, no conviene. pero sí, una persona va con colon irritable o con divertículos y el médico no, no coma nada de verduras, no, le falta información. Si lo que me provocó la enfermedad fue la falta de fibra, tengo que aportar la fibra para recuperar la salud. Entonces, ¿y la ensalada cómo la hago? Quito todas las partes duras, blancas y la licúo con un poco de agua. La puedo también procesar fina y si no va bien la ensalada así, de esa manera licuada, le hacemos tomar el jugo de la ensalada y lo vamos mezclando con alimentos suaves para el intestino, papa, camote, calabaza hervida, arroz, bien cocido, bueno, dieta blanda. En el libro La cocina de la salud está ese tipo de dieta blanda, también está la dieta líquida y la dieta normal. Quiero que lo despidamos con muy fuerte aplauso al doctor. Gracias, doctor. Gracias. 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 Gracias.